El candidato a la gubernatura por el partido de encuentro social, Rogelio Márquez Valdivia, aceptó sumarse a la iniciativa de Frente Único para Derrocar al PRI, propuesta por Gerardo Fernández Noroña, siempre y cuando mis contrincantes del PAN, PRD y Morena declinen a mi favor y se me unan. Sin embargo, afirmó que él sí ganará la gubernatura y solo puede vencer al revolucionario institucional. Aseguró que de los cinco candidatos a la gubernatura, él es el único que no pertenece al PRI. Dijo que como candidato va adelante de los demás, pues vamos a hacer la diferencia al estar en el ánimo de la gente, ya que confían en mí y están hartos que los políticos de siempre se estén peleando. Aunque aceptó que si sale la gente a votar, será de gran ayuda. En espera que sean el 50% de la lista nominal, de lo contrario, con el 30% de los electores, que es voto duro, el PRI ganaría.